Hola chicos y chicas, hoy estános en un nuevo video para el canal. Tres, bueno estamos aquí porque me voy a cambiar el canal, me pondré otro nombre y otra foto, me cambiaré el OXE. Lamento decir que el canal será así cambiado por 3 semanas. Sé así que todo será verde, equida y bueno, villacorazones, lo quiero, que tengan buen día, jajajajajajajajajajaja. Bueno, ya dejo de reírme porque doy crije, carita trite, equida, dede, bye. Tres, me olvide decir algo, nadie me envió su turn, mi usuario de Roblox se llama Tamarekida256. De bueno, bye, corazones, buen día y buen café de XXD.